Quisiera ser el canto que te anima Quisiera ser el rizo de tu pelo Quisiera ser tu séptimo sentido Quisiera ser el sueño de tu ombligo Oh, quisiera Oh, quisiera Quisiera que me hablaras cuando callas O al menos ser el nudo en tu garganta Quisiera ser la silla que te aguanta Tu zafaco de besos escondidos Y prender el alba y amasar la noche Y salir contigo disfrazado de horizonte Quisiera y tantas cosas más Quisiera Quisiera y tantas cosas más Quisiera, quisiera, quisiera Quisiera ser el asa de tus ojos El calcio que te dan tus vitaminas Tu ruta cuando cruzas la neblina Y el cordón umbilical de tus zapatos Y contar contigo y doblar las calles Y sembrar guayamas y soñar con mil detalles Revelar tus ojos Y salir contigo disfrazado de horizonte Quisiera y tantas cosas más Quisiera y tantas cosas más Quisiera y tantas cosas más Quisiera, quisiera Quisiera, quisiera 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 Quisiera